Ahora si, estamos listos para estudiar las vías, eso es bien fácil, ya habíamos estudiado bastante eso, así que no debe traerles problemas, solamente que vamos a bucear un poquito más. Yo siempre les pido, en básicas traten de estudiar por capas, capa 1 lo básico, capa 2 le subes un poco el level, capa 3 te vas hasta la profundidad, esto es capa 3 ya, vamos a bucear prácticamente en la glicólisis, pero tiene que tener claro lo de arriba pues ¿no? lo de arriba tenía que estar claro ¿no? esta diapos tenía que estar clara, como se parte de 6 en 3, piruvato, como oxígeno, todo. Ahora vamos una buceada, la última en la glicólisis, una buceada en la gluconeogénesis, un repasito de glucógeno y con eso terminamos y vamos a verlo. Ya, entonces miren, la glicólisis, la glucosa, acá estaba, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el primer paso cuando pasaba por su glu? ¿Qué tenías que hacerle? Ponerle un fósforo ¿no? Las exosas, fosfato, ya está. Luego tenías que partirlo en dos, ¿cómo se llama eso? Glicólisis. Lo partí en triosas de 3, terminando en piru, bate, hasta ahí ya está aprendido. Si había oxígeno, ¿a dónde entrábamos? Al ciclo de Krebs que produce CO2 y agua. Si no hay oxígeno, ¿a dónde nos íbamos caballero nomás? A la vía del lactato. En la vía del lactato, no se olviden, se consume el NADH y se vuelve NADH. Se consume el NADH y se vuelve NADH, esa es la vía del lactato. Ya, hasta ahí quedamos. Por eso les he puesto esto. En presencia de oxígeno, entramos a formar el piruato, entra a formar acetil-CoA y en ausencia de oxígeno se va a la vía del lactato. Esa es pregunta de examen repetida. Repetida. Por eso cualquier organela que no tiene mitocondrias como el glóbulo rojo va a ser vías anaerobias. Por eso cuando estamos en falla de pulmón, falla de corazón, estamos en hipoxias, vamos a hacer acidosis. Es pregunta de examen del residentado, recontra, repetida. Por eso les pongo ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los tres pasos limitantes? Miren porfa, acá está. La glucosa, para que se vuelva una glucosa 6-fosfato o exosa 6-fosfato, la exoquinase es necesaria. Entonces el primer paso limitante es la exoquinase. Primer paso limitante. Muy bien. ¿Cómo me voy a...? Bueno, ¿por qué dice fructosa acá? Porque simplemente la glucosa de 6 carbonos se isomera en una fructosa de 6 carbonos. Es solamente cambiar el Cho por el Co. ¿No es cierto? Por eso en este dibujo para ahorrarse, porque en verdad la vía de la glicólisis es bien larga, para ahorrarse han dicho, de la glucosa 6-fosfato que conocemos acá, vamos a hacer ya el pase a la fructosa 6-fosfato. Es una isomerización. Bueno, esta fructosa 6-fosfato es un metabolito de alta energía. Como decimos en criollo, está que quema. Esta es una molécula que si no se salga con esa molécula, simplemente va a ocurrir. O bien baja, correcto, o bien regresa a la glucosa. Está con mucha energía. Y la posición de fructosa energéticamente es muy, muy activa. Entonces acá viene la fosfofructoquinasa 1, la FFK1. ¿Ya? O si no en inglés la PPK. La PPK. Fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces la fosfofructoquinasa 1 o FFK es la principal, o la segunda, vamos a poner, la segunda o el segundo paso limitante. ¿Por qué? Porque le pongo un fósforo más. O sea, de lo que estaba que quema, ahora está que arde, porque tiene uno o dos fósforos. Lo vuelve un metabolito de altísima energía. La fructosa 1,6-bifosfato. ¿Le puso el fósforo en qué posición? Uno. Doctor, ¿y por qué le pone en esos sitios? ¿De dónde es el truco? Tengo que memorizarme todo en esta vida. No. ¿Por qué? Mira, la posición 1 es la más fácil de reaccionar, porque es la que está más libre, el león, y la posición 6 también porque está lejos del anillo. En cambio, las dos más posiciones están metidas en el anillo. Cuando ves la posición en silita, la posición 1, ahí, está más libre, y esta 6, aunque parezca que está metida, como es una rayita, está al fondo, está afuera. Bueno, este y este son los lugares más reactivos de la glucosa. La posición 1 y 6. Por eso es que ahí se hacen los fósforos. Fructosa 1,6-bifosfato. ¿No? Y peor, si tú ves en el anillo de la fructosa, es peor todavía. La posición 6 es mucho más expuesta a la reacción. Muy bien, le hace la reacción. ¿Quiénes están a favor de este paso? El AMP cíclico, la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ya? La fructosa 2,6-bifosfato y el AMP cíclico están a favor de esto. ¿Quiénes están en contra de este proceso? Están en contra de este proceso. Tener ATP, citrato e hidrógenos. A ver, ¿cómo me voy a acordar? Es todo fácil. Si yo tengo mucho ATP, quiere decir que ha avanzado o no le había. Claro, hay alta energía. Lo bloqueo. Si tengo mucho ácido citrato, ¿qué significa? Que ha habido mucho acetilco A, por eso bloquea. Y si hay mucho ácido, también. Entonces, estas tres son individuos de este paso de acá. De este paso. Muy bien. Ahora luego, como esta molécula estaba que quemaba, que ardía, simplemente va por gradiente energética, va y se transforma en fosfo en el piruvato. ¿Ya? El fosfo en el piruvato, el fosfo en el piruvato, es una forma más relajada. Más relajada. ¿Ya? Pues la energía baja de acá, ¿correcto? A fosfo en el piruvato, pero también el fosfo en él puede subir. Todo final de qué depende? De la gradiente, de la gradiente de concentración de todos los sustratos. Pero son formas que de alguna forma encuentran el equilibrio, una con la otra. Hasta el final, ¿cómo se llama cuando la fecha significa esto? ¿Qué significa esto en bioquímica o en química? Equilibrio. Equilibrio químico. ¿Ya está? Muy bien. Cuando estamos en fosfo en el piruvato, viene el tercer paso limitante. ¿Cuál es el tercer paso limitante? Cuando el fosfo en el piruvato lo transforma en piruvato. O sea, lo apaga. La piruvatoquinasa. ¿Ya? La piruvatoquinasa, la piruvatoquinasa es una enzima que simplemente lo apaga. Lo apaga. Le baja la energía. De lo que estaba caliente, lo enfrió. Lo mató. ¿Correcto? Es como que cuando agarras, ¿no es cierto? Te pones tu chocolate al caliente, lo pones al frío y a la forma que tengas. Pero si te salió frío de otro lado, mala suerte. Ya no puedes regresar. No puedes calentarlo. Es igual es acá. El fosfo en el se enfría y pasa a piruvato. ¿Quiénes están a favor de este paso? La fructosa 1,6-bifosfato. Esta presiona a este para que baje. Ahí está. Y nuevamente la lógica lo dice. El ATP y la alanina van a estar en contra, sobre todo el ATP, porque eso quiere decir que hay energía. Ahí no vamos a andar mucho, en verdad. Si tú lo observas, eso es lógico. Entonces, esto que ha bajado es un paso limitante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único camino que le queda al piruvato? Lo único que le queda, ¿qué es? Lactato o si no, ciclo de Krebs. ¿Cierto? No tiene opción. Por eso el piruvato ya no puede regresar. Esto es el tercer paso limitante de la glicólisis. Pregunta de exámena. ¿Cuáles son los pasos limitantes de la glicólisis? La exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Los tres pasos limitantes. Por favor, acuérdate. Exoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y dos. ¿Por qué está de retro acá? No entiendo por qué hay de retro. ¿Cómo se llamaba? Cuando yo quería formar glucosa, cuando yo quería hacer glucosa de la nada, ¿cómo se llamaba eso? Gluconeogénesis. Eso implica que había que levantar desde acá. ¿Desde dónde era, recuerdan en la fotito? Desde el oxalacetato. ¿No es cierto? Entonces, en el oxalacetato, que ves acá, voy a levantar parafosfuenel, levanto acá, voy a levantar acá y levanto acá. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cuál es la vía de la gluconeogénesis? Acá está. El piruvato, por la carboxilasa, se vuelve oxalacetato, ya habíamos dicho. Y el oxalacetato, por la fosfuenel, piruvato, carboxiquinasa, se vuelve fosfuenel. Esto que están viendo acá, este dibujo, es el mismo que hemos visto acá. Este es el oxalacetato, fosfuenel, piruvato, piruvato, oxalacetato. Esa es la vía de la gluconeogénesis. Y estás levantando de piruvato a oxalacetato, de oxalacetato a fosfuenel. Estos suben porque están en equilibrio. Y acá tienes otra enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Mira la palabrita, acá es carboxilasa, ¿correcto? Porque de tres carbonos lo pasas a cuatro. De tres carbonos de piruvato, carboxilasa lo pasas a cuatro. Y la fosfuenel piruvato, carboxiquinasa, de estos cuatro carbonos, al fosfuenel piruvato, no se olviden. Acá lo vas a poner a tres carbonos, ¿no es cierto? Entonces, estos pasos de acá, de oxalacetato a fosfuenel piruvato, para entrar en equilibrio con este proceso de acá, requiere energía. Acá estás quemando energía, para levantar. Luego, cuando llegas a este compuesto caliente, que dijimos de alta energía, tenías que enfriarlo. ¿Quién lo enfría? La fructosa 1,6-bifosfatasa. Fosfatasa. Si esta era quinasa, meterle fósforos, esta es fosfatasa, quitarle fósforos. Se viene para acá. Y finalmente acá, este es el último paso, le quitas el fósforo a la glucosa. La glucosa 6-fosfatasa. Que no está escrito acá. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Muy bien. Eso quiero que lo recuerdo. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso? Miren lo que ocurre acá. En esta vía de la glicólisis, como puedes ver acá, se generan dos ATPs. Ahí está. Y se generan dos nadaches citosólicos, que te van a dar 4 o 6 ATPs. En la respiración celular, espero que se acuerden, tú generabas nadaches y fadaches. Estos nadaches, no se olviden, se pueden generar en la fase 1, que es cuando se forma el acetínico A, o en la fase 2, que es cuando entran al ciclo de Krebs. Entonces, si multiplicas 3 ATPs por cada nadache y 2 por cada fadache, tienes 6, 18, 4. Se forman 2 GTPs in situ, tienes 2. Sumas todo, te da 36 o 38. Va a depender eso de qué, de la vía, de cómo entra el último año. Esa es la lanza de él. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, recontracomplicado así, o que se resumen, se entiende bonito acá. A esta es la fase de esglosado. Lo que ha venido en vuestro examen ha sido, producto de la glicólisis, ¿cuánto es lo máximo de ATP que se forma? 38, cuando usa la lanzadera malato, del NAT. Y se forma 36 cuando usa la lanzadera del FAT. ¿Ya? Lo que quiero, lo único que quiero que aprendan es esto. Cuando uno hace la glicólisis, solo genera 2 ATPs. 2 ATPs. Es como si fuera una condición anaeróbica. Anaeróbica. ¿Ya? Pero cuando tú entras en la fase del ciclo de Krebs, puedes levantar hasta 38 ATPs. Entonces, ese es el resumen. Que obviamente está recontra complejo, ¿verdad? Pero si vemos esto de acá, no va a ser complicado. Miren, ¿ah? Miren. Cuando hemos hecho estas vías de la glicólisis acá, en este dibujo de acá, desde la triosa hasta el piruvato, y acá también, desde la fructosa hasta el piruvato, no hemos visto ningún proceso intermedio. Claro, porque esa día por la corte, porque estamos en el resumen. Entonces, lo que significa esto, es que vean todo lo que ocurre en la glicólisis fuera de la mitocondria. En el citoplasma, miren, el gliceraldehido 3-fosfato-deshidrogenasa, esa molécula que viene a actuar acá, acá, cuando estás acá en tres carbonos, en este pasito, en esta caída acá, actúan estas tres. Gliceraldehido 3-fosfato-deshidrogenasa, la fosfogliceratoquinasa y la piruvatoquinasa. Todas estas, miren, estas dos de abajo, generan cada una dos ATPs a nivel de sustrato. Dos ATPs. Y la gliceraldehido 3-fosfato no genera ATP, genera NADS, genera NADS-H. Y estos NADS, ¿cuántos NADS, cuántos ATPs daban por cada NADS? Tres. Por eso, dos NADS que se forman acá, cuando entran al ciclo de Krebs, se vuelve seis ATPs. Y el fosfoglicerato y piruvatoquinasa, fosforilan dos ATPs cada uno. Y si yo gasté dos ATPs, doctor, ¿y dónde ha gastado dos ATPs? A ver, ¿dónde crees que hemos puesto fósforos? ¿Dónde hemos gastado ATP? Acá, ¿no? La exoquinasa gastó un ATP metiendo fósforo a la glucosa 6-fosfato y la fosfofructoquinasa un ATP más gastó poniéndole un segundo fósforo. Entonces, acá cuando le das, consumo de ATP de la exoquinasa y la fosfofructoquinasa, menos dos. Entonces, si yo hice dos más dos, cuatro, menos dos, dos. Dos más dos, cuatro, menos dos, dos. Eso es lo que significa este dos. Este dos es la vía, supuestamente, sin obrio oxígeno, anaerobia. Por eso, cuando le das acá, acá dice, total de moles de glucosa en condiciones anaeróbicas, dos, dos. Muy bien. Pero, ¿qué pasa en condiciones aeróbicas? ¿Qué pasa con el piruvato en que se volvía? En acetilo. Entonces, ¿qué encima hacía eso? La piruvato de sidroquinasa. Ahí se forman dos NADs. Dos NADs. En esa reacción. Y esos dos NADs son estos de acá. De la fase 1. Estos dos NADs. ¿Está bien? Y luego, luego, acá tienes, todo el ciclo de Krebs. Isocitrato, cetogluterato, succinato, todos estos ciclos de Krebs. Uno, dos. Tienes los NADs. ¿Se acuerdan los NADs que se formaban acá en el Krebs? A ver, repasito. Acá es uno, dos, tres, ¿sí o no? Tres de NADs. Acá tienes uno, dos, y el de, perdón, el de piruvato no, pues, ¿no? Porque ese es antes de Kender Krebs. Tienes uno, dos, y acá el tres. Por eso seis, seis, seis. Entendido. Entendido. Y este piruvato que también da NADH, seis, también entendido. Doctor, y esto no entiendo. ¿Te acuerdas del FAT? ¿Cuántos FAT se formaban? Uno. Un FAT. Pero, como hay dos, o sea, acá se forma uno, 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 de NAD y un FAT. Es cierto. Pero esto es un acetilo. ¿Cuántos acetilos hay por carbón? Por glucosa. Dos. Por eso acá les ponen dos. Dos NAD, dos DAD, dos NAD, dos FAT. Ya está. Lo único que no está explicado es esto. ¿Qué es este, doctor? ¿Tioquinasa? ¿Qué es esto? Es una fosforización a nivel de sustrato. Vean acá. Ahí se forma. Fosforito. Ahí se forma. Un cachito. GTP. Ahí se forma. Este GTP que ves acá, es este de acá. Y explicado. Por eso los uno, perdón, uno, dos, tres NAD son estos de acá. Estos de acá. Que se han formado. Seis NAD. Dos, cuatro, seis. Estos FAT son el de acá. Esta fosforización a nivel de sustrato vendría a ser los dos GTP. Los dos GTP. Acá. Dos GTP. Y de esa forma, si tú lo multiplicas por tres, por tres, por tres, tienes los ATP, sumas todo, y te da en total cuánto. Al menos en Krebs. Seis, doce, dieciocho, veinte, más diez, treinta. En el Krebs, en el Krebs, más la piruvata de sidrogenasa, treinta. ¿Correcto? ¿Y cuánto tenías producto del otro? Del anerobio. Dos. Dos. Pero se acuerdan que estos NAD que se formaban, entraban por la lanzadera de seis. El NAD, se acuerdan, entraba a multiplicar por tres. Tres por dos, seis. Usando la lanzadera Malato, usando la lanzadera Malato, tienes seis. Más los dos que te quedaba, ocho, ¿cuánto es treinta? Treinta más ocho, treinta y ocho. El toque. Y doctor, ¿de dónde me saca treinta y seis? ¿Cuándo saldría treinta y seis? Cuando tienes treinta, y acá no tienes ocho, sino tienes seis. ¿Y cuándo sería seis? Cuando no usas la lanzadera del Malato, sino la lanzadera del Glicerato, que usa FAD. Si usas la lanzadera del Glicerol, usas FAD. Si usas la lanzadera del Malato, usas NAD. Y cuando usas FAD, siempre consumes una, por eso es un ATP menos. ¿Sí o no? De tres, bajas a dos. Como acá había dos, dos por tres, seis. Dos por dos, cuatro. Si usas el FAD, sería cuatro. Entonces, ya no sería seis, sería cuatro, dos menos, no sería ocho, sería seis. Así que, ¿está explicado por qué sale treinta y ocho? Es pregunta de examen repetida. Hay treinta y ocho moles de glucosa por lo siguiente. Primero, primero, en la glicólisis, se forman dos ATPs por cada quinaza, a nivel de sustrato. Dos, dos, van cuatro. Pero para activar la glucosa en posición seis, y luego en posición uno seis, me gasté un ATP por cada una, en la EXO y en la fosfofrutoquinase. Dos más dos, cuatro menos dos, me queda dos. Eso es lo que se da en condiciones anerólicas. Punto. Luego tengo que contar todos los NADHs. Hay un NADH que se forma por cada glicerol, como hay dos gliceroles, porque son moléculas de tres carbonos, hay dos. Y cada NADH da tres ATPs, dos por tres, seis. Pero estos se han formado en la mitocondria o en el citosol? En el citosol. Así que tienen que viajar a la mitocondria por una lanzadera. Si viajan por malato, entran al NADH, siguen multiplicando. Si viajan por glicerato, entran por FAT, multiplicas por dos. Sería cuatro. Ahí está la variación. Muy bien. En condiciones de oxígeno, el piruvato se vuelve acetil-CoA y el piruvato deshidrogenasa genera un NADH. Como son dos piruvatos, dos NADH. Entran al TREPS, mi dibujito tenía tres NADHs. Uno, dos, tres. Como son dos ciclos, por dos, por dos, por dos. Y había un FAT. ¿Cómo son dos ciclos? Por dos. Y el que no había explicado en el dibujo cuál era, el fosforito que se formaba a nivel de sustrato. Uno por cada ciclo, dos. Dos por tres, seis. Dos por tres, seis. Dos por tres, seis. Este no se multiplica por nada. Dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Sumo todo, treinta. Treinta más ocho, o treinta más seis. Punto. Eso es la parte, como les digo, más preguntada de la glicólisis. ¿Cuál es? El balance final de ATX. Eso sí deben aprender, ¿ya? Muy bien. Ahora la gluconeogénesis. Vamos a bucear en la gluconeogénesis. Creo que hemos hablado bastante, ¿no? ¿Cuál era el sustrato a partir del cual partía toda la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? El oxalacetato. ¿No? ¿Y se acuerdan en qué tendría que transformarse el oxalacetato para arrancar toda la gracia? Miren, oxalacetato, ¿en qué tiene que formarse? En fosfoenel. ¿Cómo suba fosfoenel? Miren, ¿dónde está el fosfoenel? Tremendo viaje, ¿dó? Miren, desde acá, malato, oxalacetato, toda la gracia. ¿Quién hacía toda esta gracia? La fosfoenel, piruvato, carboxi. ¿Quién hacía? Ahí está. Entonces, la primera enzima implicada en la gluconeogénesis es la que te saca. El oxalacetato te lo lleva a fosfoenel, piruvato. ¿Y el oxalacetato, cómo salió de la mitocondria? La única opción es por la lanzadera de malato. Esta es la lanzadera de malato. Lanzadera, la traducción más correcta en castellano sería el transportador, ¿no? Lanzadera. Vicon en inglés. Vicon. Lanzadera es una traducción más o menos aceptable, pero es un transportador. ¿Ya? Pero, justamente, eso es el término lanzadera porque no lo transporta directamente. Acá tengo oxalacetato y acá tengo oxalacetato, pero en el camino el que se ha movido es el malato. Por eso se llama lanzadera. Sería como que lo teletransporta o una cosa así. De acá se te transporta para acá, pero no es la misma molécula porque esta se volvió malato, el malato salió, el malato se retransformó en oxalacetato. Eso es. ¿Ya? Entonces, se volvió el oxalacetato, se volvió fosfóenel. El fosfóenel, también dijimos, sube, sube, ¿no es cierto? Sube. Sube, 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 sube todo y la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cuál es el paso para regresar, para pasar a gluconeogénesis? Tenías que apagarlo, ¿no? Estaba muy caliente con dos fósforos, tenías que volverlo uno. ¿Qué había que hacer? Fructosa 1,6-bifosfatasa. Asa. Le quito el fósforo. Claro. Y luego esto, para que se salga de la célula que tengo que quitarle. El 6. La fructosa, se vuelve glucosa 6 al toque y la glucosa 6, fosfatasa. Lo saca el fósforo y se va a la sangre. Así que pregunta de examen, ¿cuáles son las tres enzimas de la gluconeogénesis? La fosfonelpiruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Y ya que estamos repasando, vamos de retro. ¿Cuál es la retro de la gluconeogénesis? La glicólisis. ¿Cuál es la retro? La glucosa, ¿cómo se ve el gluconeogénesis fosfato? Primera enzima, exotinasa. Que en el hígado se llama glucokinasa. En el hígado. Es una edición enzima. Luego, ¿quién le ponía el calorcito? ¿Quién la calentaba? Fosfofructo. Quinasa. Le metía un fósforo más y quemábamos un ATP. Muy bien. Y luego venía, venía, venía. Se estabilizaba con qué? Con el fósforo en él. Piruvato. Estaba estable. Porque era de ida y de bajada. Pero ya quién lo apagaba, quién ya le prácticamente, como el chocolate le dije, meter al frío, ¿quién lo apagaba toda la reacción? La piruvato. Quinasa. Le quita el fósforo, como ves acá, ADP, se va ATP, le quitó un fósforo y lo apagó. Así que la tercera enzima de la glicólisis, es la piruvato. Quinasa. Luego el piruvato y ahí toma su decisión. En ausencia de oxígeno lactato, en presencia de oxígeno, piruvato. Piruvato. ¿No es cierto? ¿Y cuál era la gran hormona que la volvió, la enzima que volvía el piruvato? Este acetil-CoA, la piruvato de sidro, G+. Ahí está. Muy bien. Si no tomaba esta decisión de acetil-CoA, ¿qué le quedaba al piruvato? Volverse a usar acetato por la piruvato carboxilase. ¿No? Que es este paso de acá. La piruvato carboxilase. Entonces, por favor, por favor, esas enzimas, acuérdense, ¿ya? El resumen está en este dibujo. Exoquinasa, fosofructo, piruvatoquinasa, de bajada, piruvato carboxilasa, fosfonel, piruvato carboxilasa, fosfatasa, arriba y abajo, de sur. Acá está detallado. Como lo quieran estudiar, chicos. Como lo quieran estudiar. Pero esa es la forma. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos explicado la gluconeogénesis. La gluconeogénesis.